Este lunes habrá otro estreno en la pantalla de TV Ciudad, se trata de El Movimiento, un programa a cargo de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia para promover la práctica del ejercicio físico. Las clases de gimnasia se van a transmitir de lunes a viernes en doble horario, a las 10 y media de la mañana y a las 15 horas. Profesoras y profesores de los programas Personas Mayores y Atención a Personas con Discapacidad y la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación de la Intendencia de Montevideo, estarán a cargo de las clases que tendrán variadas propuestas. Si bien los ejercicios están destinados a personas mayores, son aptos para todo público, explicó Daniel Leite a Informe Capital. Aunque la propuesta no es exclusiva para personas mayores ni para personas con movilidad reducida, sino que es una propuesta integral para hacer en la casa, sobre todo para aquellos que no tienen la posibilidad de poder asistir a algún centro ahora que se empezaron a habilitar algunas actividades en algunos centros. El objetivo es brindar de alguna manera opciones para las personas que están en su casa y poder seguir haciendo ejercicio. Todavía seguimos con la situación de emergencia sanitaria. En la medida que podamos quedarnos en casa, esta es una propuesta para hacer desde la casa. Uno de los objetivos de este espacio es que sea apto para personas mayores y con movilidad reducida, así como una alternativa para quienes por diferentes motivos no pueden acceder al entrenamiento o clases de gimnasia. Todas las propuestas que se van a mostrar, que se van a ejecutar, tienen adaptaciones. Lo puede hacer una persona que tiene movilidad reducida, que puede trabajar desde una silla, y también personas que no tienen problemas de movilidad y que se pueden mover más. Pensando en personas justamente que tienen movilidad reducida, ¿va a haber piques puntuales para esta población? Sí, sí. Además de las clases, tenemos algunos consejos, algunas actividades que refieren a ejercicios, a cuidados posturales, enfatizando también a las personas con movilidad reducida. Necesitábamos una forma de llegar a la gente que va a estar en la casa mucho más que otros años. Entonces, la idea es un programa que aporte clases de gimnasia que pueden hacer todas las personas, porque es una clase muy cuidada, con cuidados posturales, cuidados de columna. Me pongo a pensar, una persona mayor que nos está mirando ahora y dice, no, yo no quiero hacer ejercicio, me duele todo, no me animo, tengo miedo de, no sé, romperme la rodilla. ¿Cuál es el consejo ahí? Sí. Anímate. Vamos a ponernos en movimiento. Porque en realidad se van a dar cuenta que están sentados en la casa y pueden empezar desde sentados a hacer lo que el profe dice. Y después que empezás a moverte, a los cinco minutos te dan ganas de levantarte. Así que si estoy sentado, lo único que tengo que hacer es empezar a moverme cuando el profe empieza. Moverse es importante. Moverse es fundamental, ¿sí? Porque nos mantiene activos, pero además nos hace sentir vivos. Movernos nos transmite energía. Además de que tenemos un cuerpo adaptado para el movimiento, el movimiento, todos sabemos, es vida y es energía. El movimiento también promoverá hábitos saludables y abordará desde diferentes perspectivas el proceso de envejecimiento y la construcción social de la vejez.